No sé qué pasó que no, yo ya no puedo olvidarte Pero sé bien que pasó muy bien en aquella tarde Cuando tú te despediste y decidiste marcharte Cómo duele este amor, cómo duele no mirarte Pero fui yo quien falló y no debí lastimarte Al romper todos tus sueños de la forma más cobarde Rompí, rompí tu corazón, tu ilusión, yo de esto sé Que fue, hoy lloro porque sé muy bien que la rebelé Y sé que siempre te amaré Rompí, rompí tu corazón, tu ilusión, yo destrocé Perdí y al marcharte me di cuenta niña que Eres la luz de mi vida, regresa chiquilla mía Perdóname De Jalisco para el mundo Es Volcano Rompí, rompí tu corazón, tu ilusión, yo destrocé Y sé que fue, hoy lloro porque sé muy bien que la rebelé Y sé que siempre te amaré Perdóname, rompí, rompí, rompí tu corazón, tu ilusión, yo destrocé Perdí y al marcharte me di cuenta niña que Eres la luz de mi vida, eres la luz de mi vida Risa chiquilla mía Perdóname 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 Perdóname